Shalom, selam, bienvenidos a todos, saludos en especial a nuestros queridos hermanos y hermanas dentro de Rastafari a través de Jesús Cristo. Pero en esta presentación en particular, nuestra atención y nuestro enfoque va a ser no a nuestra familia Rastafari siempre de que, siendo de que el tema o el tema de esta discusión o de esta presentación, no es un problema para el Rastafari, de hecho es muy claro en el Rastafari a quien adoramos y a quien se le entrega toda gloria y autoridad, pero esto es para todo aquel que, toda la audiencia que por cualquier razón o sea, haya decidido continuar en esta presentación en forma de video y todos aquellos que están interesados en entender lo que creen que entienden suficiente bien para que puedan continuar adelante y hagan una, tomen una decisión más, más basada a algo, basada a algo más firme y no nomás porque es lo que, lo que quieres creer. Algo, algo, o sea, a construir en la roca y entonces ustedes ya pueden seguir adelante y continuar haciendo lo que desean hacer, pero al menos nosotros hicimos lo posible para entregarles una buena fundación en que basar sus decisiones y sus conclusiones y van a encontrar que no saben por qué creen lo que creen. Y el momento que tomen, que pausen y se detengan por unos segundos en su vida y empiecen a preguntar por qué es que, por qué esto o por qué el otro, se van a dar cuenta muy rápido que no saben sino nomás porque a la fuerza o a través de costumbre o tradición han heredado tales pensamientos, pero no hay nada para respaldarlos. Entonces no debe ser así, uno debe estar centrado y aterrizado en las cosas que uno ha decidido y entonces decide lo que quiera. O sea, no estamos aquí para robarle la libertad de conciencia al individuo, solamente prepararlo para que haga una mejor decisión. Y entonces el tema es religión y Dios. ¿Qué es religión? ¿Qué es Dios? ¿Dios es religión o religión es Dios? ¿Y a quién adoramos? O sea, al parecer es un gran problema que encontramos en que la gente no puede distinguir la diferencia de religión y Dios. Y entonces como hay un envuelto entre las dos ideas, al parecer estamos adorando y entregándonos completamente a una confusa idea. Entonces vamos a utilizar, o sea, no vamos a hacer nada especial, nomás ir a hacer lo que uno debe hacer y qué significa la religión, qué significa Dios y basado a eso. Vamos a continuar adelante y van a ver qué tan fácil es llegar a la verdad. Solamente se trata de saber. Entonces vamos a empezar con, vamos a definir Dios. Es un diccionario aquí en el internet, cualquier cosa, o sea, nomás para establecer un inicio. Pero van a ver que es muy fácil rápidamente encontrar que no sabemos nada y es desafortunado. Entonces dice aquí, el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios hace referencia a una suprema diedad. Entonces una suprema diedad. Vamos a leer poquito más. Dice, Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo, omnipotente y personal en religiones deístas y deístas y otros sistemas de creencias que quien es o bien la única diedad. Disculpen, estamos leyendo como si estuviéramos leyendo en voz alta solamente para nosotros. Entonces nos vamos a adelantar a leer un poco mejor. Dice, en religiones teístas y deístas y otros sistemas de creencias, quien es o bien la única diedad en el monoteísmo o la diedad principal en algunas formas de politeísmo. Creo que las cosas son importantes notar, siendo que no somos nada de esto nomás. Sabemos que Dios es uno y uno es. Entonces lo principal es notar que Dios es la diedad principal. En otros casos se puede explicar como quien es Dios, el quien es. Y en el primer ejemplo nos dice el nombre que se le da en el español para el ser supremo. Entonces para no entrar en cosas que no importan, esas son las palabras básicas y principales para establecer que es un Dios. Entonces Dios es una suprema diedad. Ok. Entonces sabiendo eso, vamos a poder distinguir correctamente a quien nos hemos entregado y a quien le damos autoridad y si de verdad alabamos o adoramos o seguimos a un Dios. Entonces, como la confusión es con religión, vamos a ir a definir lo que es religión. Entonces dice aquí, la religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Ya lo demás, la verdad no importa, pero vamos a utilizar otro ejemplo que habíamos encontrado acá. El concepto de religión tiene su origen en el término latino, religio, de donde eventualmente nace la palabra religión. Entonces continúa diciendo, y se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. Entonces la religión implica un vínculo, ok, hombre entre Dios y los dios, ok, lo demás, la verdad no importa. Solamente va, bueno, tal vez esto dice, de acuerdo a sus creencias, la persona regira o regira su comportamiento según una cierta moral y incurirá de determinados ritos, como el resto. Entonces, prácticas, costumbres, religiones, tradiciones y prácticas, costumbres. ¿Y qué decía en el otro? La otra definición, la religión es una actividad, prácticas, costumbres, tradiciones, humana, que suele abarcar creencias y prácticas, costumbres, tradiciones, sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Entonces, el problema, y que no es problema, o sea, nomás queremos ayudar a la gente que se encuentra en Babilonia, en confusión, poder distinguir y entonces sigan adelante haciendo lo que uno quiera, pero que se sepa lo que uno han decidido es realmente lo que uno quiere. Entonces, tenemos Dios, una, una, ¿cómo decía? No olvidamos, disculpe, un ser supremo, una suprema de edad y tenemos religión, grupo de actividades, actividades humanas que suelen abarcar creencias, que aquí en el otro decía el concepto, o que el latino refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. Entonces, aquí lo dice un poco claro, el credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. Religión no es Dios, pero lo que miramos en el mundo es de que el Dios del mundo es la religión a la que le pertenece. Y las mismas, o sea, al definir estas palabras debemos de poder concluir que entonces lo principal es poner a, si unos dicen, bueno, en realidad que nos adelantamos, lo que nos hace más fácil esto a nosotros que creemos en Jesús Cristo, seas católico, seas de las miles y miles de diferentes tipos de cristianidades que existen, el hecho de que supones creer y seguir a Jesús Cristo debe de hacer esto más fácil. Entonces, si él es una diadad, y claro que lo es, igual que lo es humano y no puede ser separado de su, o sea, la humanidad del hombre no puede ser separado de su divinidad y él es ese ejemplo. Entonces, si es la autoridad, no debe de haber confusión y no debe de haber razón porque no podamos entender que la verdad es la verdad y seguir adelante en el mejoramiento de la humanidad. Lo que encontramos es que cuando uno se opone a lo que es verdad, y en este caso Rastafari, o sea, nosotros no somos Dios, nosotros solamente declaramos las cosas que son. Entonces, no tienen un problema con nosotros, tienen un problema con Dios, porque están molestos, porque Dios hizo las cosas como las ha hecho, y eso no es nuestro trabajo, o sea, nosotros nomás lo declaramos. Entonces, cuando uno declara la verdad y es Rastafari en su completa revelación, se oponen. Y no porque no pueden entender, pero porque hay que distinguir a quién adoramos. No adoramos a la religión. La religión se supone que son las maneras de adorar al Dios, pero el mundo ha sustituido a Dios por religión. No, mi religión es la que es correcta y nunca voy a aceptar la verdad. Bueno, no lo decimos así, decimos, no, mi religión es la verdadera y todas las demás son falsas. Pero no se trata de la religión, se trata de Dios. Se trata de, si quieren, ya sabiendo esto, si quieren seguir adorando y exaltando y entregando toda autoridad a la religión, adelante. De hecho, no tienen nada de malo, pero al menos van a saberlo y lo van a hacer, van a tomar esa decisión conscientemente. Pero para aquellos que quieran realmente adorar al verdadero Dios, al que viven y viven, ya viven, esto es necesario. Aquellos que quieran cambiar y realmente tener ese cambio, ese arrepentimiento del entendimiento de lo que creían que era y no es y experimentar la manera de llegar a recibir al verdadero Dios que vive. Y para eso, para explicar eso mejor, vamos a utilizar el primer y el segundo verso dentro de la epístola a los romanos, capítulo 12, porque esos dos versos son tan fuertes. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro racional culto. Y no os conformáis a este siglo, mas reformaos, reformemos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis, experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es que lo adoremos a Él, al ser supremo, no a la religión. La religión no es Dios, Dios no es la religión, son dos ideas completamente distintas y debemos de poder reconocerlo. Hemos repasado las definiciones de lo que es religión en ninguna parte de definir esas palabras, jamás leímos que religión es la divinidad suprema. Religión es el ser divino, es todas cosas, es el omnipotente, no es eso. Religión solamente son costumbres, prácticas y tradiciones. Entonces, cuando sustituimos nuestro supuesto amor a la deidad suprema, cuando sustituimos nuestra voluntad y nos entregamos completamente a algo contrario, entonces no estamos siguiendo lo que es correcto. Y como habíamos mencionado, en el caso de aquellos que se supongan ser cristianos o creer en Jesús Cristo y ya sean católicos, es lo mismo. Entonces, debería de ser más fácil porque entonces Jesús Cristo es la autoridad. Entonces, debe de ser fácil. Si uno dice algo y no está, no queda con lo que te requiere tu religión, eso no debe ser un problema porque la religión no es la autoridad. La religión no es la deidad suprema. Se supone que si seguimos a Jesús Cristo, en Jesús Cristo nos encontramos. Y es tan sencillo, sino más, abrieran sus Biblias. Y bueno, vamos a entender esto. Si Jesús lo confirma, entonces lo que ha dicho este individuo es cierto y es cierto. Y pues ni modo, o sea, si estuvimos equivocados, pero la religión no es Dios. Entonces, esa es la actitud que debemos de presentar y no confundir las cosas. No, mi religión dijo que no. O eso no lo aceptamos en mi religión. Entonces, eso no puede ser. La religión no es la deidad suprema y lo hemos establecido. Entonces, son estas bases, estas fundaciones, estas cosas principales que son sencillas, pero que si no las tenemos, nuestras casas se derruman porque no nos sostienen nada. Debemos de saber por qué decidimos lo que decidimos. Debemos de saber por qué compraste esos tenis. Debes de poder explicarte a ti mismo y con autoridad por qué es realmente la necesidad de comprarte esos tenis. Porque cuando sabes, entonces sabes y puedes expresar la razón por qué con autoridad y declararla sin tener que ser avergonzado. Y cuando no puedes dar una buena explicación, pues es que no más, porque los quería los tenis. O sea, entonces uno tiene que empezar a entender que está sucediendo algo que está tomando control sobre la decisión racional del tipo. ¿Por qué no puedes explicarte a ti mismo por qué era necesario gastar tanto dinero en esos tenis? Pero estás seguro que te vas a morir si no los obtienes. Entonces empieza a entrar la posibilidad y la verdad de que estamos expuestos a una fuerte, a una máquina de manipulación. Una identidad, un monstruo, una bestia que se ha creado dentro de este mundo que manipula las mentes humanas a no poder pensar, razonar y concluir correctamente las cosas que se le presentan. No poder pensar por uno mismo, no poder llegar a conclusiones que, o sea, tan sencillas. Ningún humano sobre esta tierra se puede decir que no tiene la capacidad o la inteligencia para concluir cosas tan sencillas. Lo que pasa es que cuando te roban tu libertad de pensar por ti mismo, especialmente cuando te roban la habilidad de aprender tu mismo cómo adorar al verdadero Dios y no ser siervo o esclavo a tu religión que no es Dios. Pero se ha convertido religión en una bestia que ha obstruido y ha mantenido a las gentes en oscuridad adorándolo a algo que ni existe porque religión es una persona, no es un ser divino, es una idea que está contaminando las mentes de las multitudes y robándoles la libertad de pensar por ellos mismos. Y entonces esto es todo lo que nosotros queremos dejar claro a todo el mundo. Si quieren seguir adorando de la manera que quieren adorar, está bien. Hacen bien por ustedes mismos si así lo desean. No tenemos nada contra eso. Tenemos algo contra gente haciendo algo sin saber por qué. Porque hay gente dentro de esos grupos que van a decir, no sabía y no lo vuelvo a hacer. A esa gente tratamos de alcanzar. Los que quieran seguir, igual no los odiamos, no tenemos nada contra ellos. ¿Qué tienen? Tienen la libertad de hacerlo porque Dios realmente nos ama y nos ha entregado la libertad de hasta ir contra, digo, contra su voluntad. Y él dice, pues ni modo. O sea, el hermano llega, apá, no quiere venir mi hermano. Pero, y le dije y le traté de explicar. Y el padre va a decir, yo sé, mijo, yo sé que trataste, pero pues ni modo, a la fuerza no lo vamos a tener. Que, que, apá, pero lo van a lastimar. Y que dice el padre, el padre dice, pues, lo sé, mijo. O sea, es difícil, pero la fuerza, la fuerza no es amor. Entonces, los que quieran seguir haciendo lo que quieran seguir haciendo, está bien. Pero buscamos a aquellos que no sabían y que, y que nomás están esperando algo así para que, o, o, sabía que estaba mal. O simplemente no sabía que nada estaba mal, pero, pero te escucho. Pero escucho lo que está diciendo este individuo y es cierto lo que dice este individuo. Entonces, vamos a continuar. Nomás agregando, por ejemplo, es muy sencillo, va a ir en el Nuevo Testamento del Santo Evangelio según San Juan, el primer verso. Y el problema es que mucha gente está, lo reconoce, lo repite. Lo que hace falta en el mundo es poner en práctica lo que, lo que, no tenemos comprensión. O sea, podemos leer y escribir, pero no comprendemos lo que leemos. Entonces, de hecho, todas las religiones, lo que, los, las ideas son, son positivas, los, los, o sea, los conceptos, los, las enseñanzas, todo, todo está bien. Lo que pasa es que nadie sabe lo que está leyendo y nadie puede distinguir si realmente lo están aplicando. Y todo se, 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 se desvanece en confusión. Y no es la culpa de un tipo, no es la culpa del otro tipo, es la culpa de una bestia que ha tomado control de nuestro pensamiento. Entonces, estamos haciendo todo bien, somos positivos, somos buena gente, ayudamos a los que están en necesidad. ¿Por qué nada cambia? ¿Por lo que, lo que enseñan? Lo que, o sea, la, el, las, lo, el credo de, de, de tu religión o lo que sea, todo está bien. Y, y de hecho, sí. Pero la práctica, el practicar lo que está, lo que están, ah, hablando es lo que no, es lo que hace falta. No hay un entendimiento correcto de lo que, de lo que, de lo que están, o sea, las palabras solo, solo son palabras, pero uno las debe desvalorar y llenarlas de contenido y hacerlas, manifestarlas en la actualidad. Y entonces cuando reemplazamos a el, el, la suprema de edad y decimos que la religión es la autoridad, entonces todo cae al piso. Por más buenas acciones que hagan, por más dinero que donen, por más, ¿por qué? Porque acabas de cancelar la fundación de todas cosas. Dices creer en Jesús Cristo, sin embargo le entregas toda la autoridad a la religión. Mi religión dice que eso no es cierto, eso no es cierto. Pero lo que pasa es de que uno, uno sigue adelante, pero esto es lo que dice Jesús Cristo. No, pues mi religión dice que no es así. Yo no voy a dejar de creer en mi religión nomás porque Jesús Cristo, o sea, ¿quién es él? Y entonces continúan, oh, pero yo amo a Jesús Cristo y Jesús Cristo es mi salvación y lo que sea. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos como entender que acabamos de declarar nuestra, nuestra rebelión contra, o sea, estamos en otro espíritu? Obviamente es otro Jesús Cristo que tú sigues, ¿por qué no? No, no. El Jesús Cristo es el del que tú estás hablando, que estás leyendo directito mismo en las escrituras santas que yo igual autorizo en nuestra religión, que nosotros, o sea, las mismas escrituras de las que nosotros enseñamos, ese Jesús Cristo no, ese no es el que adoramos. Porque mi Jesús Cristo es mi salvación y en mi religión es, o sea, no confundan las cosas, Dios es la deidad suprema, la religión solamente son prácticas y costumbres, tradiciones de adorar a esa deidad. Entonces no adoramos a la religión, no adoramos a la costumbre, pero de hecho, al parecer, sí lo hacemos. Pero bueno, delatamos bastante. Entonces, en el principio es el verbo. Bueno, antes de que continuemos, olvidamos establecer. Bueno, no, de hecho, se ha estado establecer con esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron, pero vamos a ver. No vamos a brincar, disculpen, estamos tratando de no durar tanto, porque sabemos que si no estamos jugando fútbol o entreteniéndote, vas a perder el interés rápido. Entonces tenemos que tratar de amontonar mucho en poco tiempo, para los pocos que quedan, pues, hasta este minuto número 23. Entonces, la luz y las tinieblas. Pero bueno, vamos a continuar. El primer verso es suficiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y les voy a decir la verdad. Verbo, yo siempre digo la palabra, porque en inglés dice la palabra, en el itiopí, dice la palabra, en el greco dice la logia, el logos, el porqué, la razón. Entonces, confesando honestamente que el verbo lo tuve que buscar ahorita en el diccionario, porque a dónde han llegado las cosas que cuando uno es joven y entre la manera que hablan en la calle, siendo de que no hemos sido educados ni nada, se acostumbra a decir verbo, está verdeando. Y eso en la calle, al menos aquí en el norte de México y en el sur de California, eso representa una mentira, para que vean la confusión en la que nos encontramos. Entonces, yo supe, no más por el simple hecho que está en las escrituras, que no es una mentira, que obviamente va a ser la palabra. Pero sin embargo, ¿qué hice? Fui y lo busqué, porque eso es lo que uno debe hacer. Uno debe de saber por qué hace lo que hace y entender las cosas, no nomás decir, es que la religión me dijo que así es y yo no me importa saber otra cosa porque adoro a mi religión y Dios no es, o sea, y no adoro a Dios. Si están capaces, si son, o sea, si nomás pueden concluir eso, entonces adelante adorando la religión. Pero saben, están conscientes y eso ustedes son libres de hacerlo y no tienen nada de malo, no tienen nada de malo. Pero cuando no pueden razonar a ese extento, o sea, no, yo adoro a Dios, pero no, no, pero mi religión dice que no es cierto eso, entonces no es cierto. O sea, cuando ahí hay una confusión donde, espérate, 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 pero Dios, te estoy diciendo que Dios es el que dijo. Sí, pero mi religión no lo permite. Entonces allí hay confusión y hay manipulación y allí no hay libertad de decisión y es esclavitud, es manipulación, es un robo de un regalo básico, de un regalo que se ha entregado del más alto al hombre en poder decidir por uno mismo qué quiere hacer. Entonces no intentamos robárselos, sino entregárselos. Y si quieren decir, bueno, mejor yo soy satánico, adelante. La verdad, si te podemos ayudar de alguna manera de ser un mejor satánico, ¿qué tiene? Pero eso es lo que tú elegiste, nosotros más te podemos amar. Entonces, para que entiendan que no estamos tratando de robarles nada, sino entregarles la herramienta para decidir por ustedes mismos establecidos en el verdadero conocimiento de lo que es, lo que se supone que quieren continuar haciendo o lo que creían que hacían o lo lo que hacían, pensando lo que lo hacían correctamente. Entonces, si se fijan, ni siquiera nos hemos metido en escrituras. Y la primera escritura que utilizamos era nomás para darle énfasis al hecho de que, de reconocer, o sea, de renovar nuestro conocimiento, experimentando la manera correcta. Entonces ni siquiera tratamos de decir, mira, aquí dice esto, aquí lo autoriza, nada así. La única otra escritura que hemos utilizado nomás dice en el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, no hemos tratado de convencer a nadie para que crean nada, nomás les estamos diciendo, entonces, ¿qué es, cómo podemos definir religión, la palabra religión? Y cómo podemos definir, o qué es la definición de la palabra Dios. Y entonces, para tratar de averiguar a quién adoramos. Adoramos a Dios o adoramos a las prácticas y costumbres que suponen adorar a esa Viedad Suprema. Entonces, si se fijan, no estamos aquí tratando de convertir a nadie. Estamos tratando de enseñarles cómo pensar por uno mismo y aprender la verdad. Y entonces ya ustedes continúen y investiguen la manera que ustedes quieren continuar y aprendan cómo van a seguir adorando y a qué van a seguir adorando. Al ser supremo o a la religión, que son un grupo de leyes, regulaciones, mandamientos en lo que tienes que hacer y todo eso. Pero a la persona, bueno, vamos a adelantarnos antes de que pierdamos el tren de pensamiento. Entonces, que nos lleva a Sion, que nos lleva a descansar, al Sion. Uno está cansado de tanta confusión. Entonces, en el Sion uno se sienta establecido firmemente en lo que es correcto y descansa en lo que es este sábado, este, este, la, ¿cómo se dice? En este tiempo en donde las profecías se han cumplido. Entonces, solo lo que hace falta es gozar y estar felices porque es cierto de aquí. Las cosas que hablamos son verdaderas y han sucedido y sí testificamos aquellas cosas que conocemos y sabemos. Porque salvación es de la tribu de Yuda. ¿Qué no? Ustedes no saben lo que adoran. Ustedes adoran no saben qué. Entonces, de hecho, es que lo repetimos porque eso lo acabamos de, disculpen, lo acabamos de repasar hace poco. Entonces, como nos hayamos completamente desviado de lo que estábamos hablando, verbo. No sabíamos cómo recibir esa palabra verbo. Así es de que la buscamos en el libro de traducciones al inglés y dice verb. Entonces, sabíamos qué es, pero hay que hay que refrescarle, ¿cómo se dice? El pensamiento. Entonces, nos fuimos a buscar la palabra verb. Y si ustedes se quieren creer que ustedes ya han perfeccionado todo y no ocupan hacer esto, ahí es donde el orgullo no es a Dios. El orgullo opone uno a querer acercarse a Dios. Es en estos instancias donde uno se debe de hacer humilde y decir, pues vamos a ver, o sea, si mi amor tan grande es por Dios, yo creo que lo que yo hago es cierto. Ve, investigalo y vas a darte cuenta que no. O sea, es que estoy adorando a la religión. Me estoy, me estoy, estoy actuando como un idiota ante a Dios y entregándome ciegamente a la religión cuando debe de ser al revés. Si te entregas ciegamente al Espíritu Santo, a Dios, al Espíritu que es todo, que a, o sea, más grande lo que la mente humana puede comprender. Si te entregas a lo que no puedes ver, entonces te alinea. Él solo te alineará cómo adorar correctamente. Pero si te entregas a lo opuesto, entonces continuamos en ese orgullo de que mi religión, mi religión no lo permite. ¿Y Jesús quién es para, para modificar lo que mi religión ya ha establecido? ¿Jesús Cristo qué? Yo soy, yo soy, y ya dicen el nombre de su, de su, igual dicen el nombre de su, de la, la tipo de cristianidad que le pertenece. Y entonces eso, eso en sí es algo de qué considerar, o sea. Ah, pero bueno, entonces buscamos la palabra verbo. Y decía, ¿dónde dice aquí? Ya vimos que ya pasa la media hora, así de que parece que va a ser otra hora de, 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 de presentación. Entonces verbo, 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 verbo. Eh, un segundo creo que debemos de recuperar. Eh, qué raro, notamos. Ok, dice, a word that is in the, ok. Una palabra que es el centro gramático de un predicado que expresa un hecho, una ocurrencia, o un modo de ser. En el principio fue la palabra, la palabra fue con Dios, y la palabra era Dios. En este caso dice verbo, ¿verdad? Entonces, ah, en lo que encontramos, lo otro es que, bueno, predicado, vamos a, se nos olvidó, no supimos exactamente, o sea, tenemos una idea de qué significa, ah, nosotros lo traducimos como predicado posiblemente, y, y las, las, o sea, las posibilidades son grandes de que no es la traducción correcta, ah, pero pues, eh, es lo que es. Entonces, eh, pero igual en el inglés no estábamos muy seguros sobre lo que hicimos, y el lápiz que miran ahí atorado, ah, a ver, que miran ahí, ese segundo uno es para verbo, y el otro es para predicar, o predicar, testifica el hecho de que esto ya estaba preparado, ¿por qué? Porque no nos, no nos, ah, no tenemos orgullo contra a quien adoramos, nos, o sea, nos, nos ponemos en un estado humilde ante, ante la Creadora, ante el Espíritu Santo, en cualquier minuto, cualquier instante, no somos, no nos creemos nada para no poder aceptar que, que no sabemos todo, y que es necesario repasarlo, a ver si es cierto que, para poner en prueba eso lo que estamos declarando, y entonces, ah, habíamos puesto un lápiz para, para encontrarlo más rápido, porque no estamos, o sea, tenemos un entendimiento más o menos de lo que va a significar la palabra, pero exactamente, precisamente lo que, ah, significa, eh, les confesamos que nos, no sabíamos, entonces la buscamos, y solamente confirmó que lo que creíamos si aceptamos en fe, era correcto, pero ahora, ah, concreto, y eso es lo que es fe, no, fe no es tener, o sea, ciegamente, pues eso dijo mi religión, eso es, no me importa lo que, lo que los hechos históricos tengan que decir, no me importa la verdad, si mi religión dice eso, eso es, porque yo tengo fe, tengo mucha fe, no, eso, fe no quiere decir que las cosas no son concretas y reales, y, 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 o sea, factuales, o, o hechos sucedidos, verdaderos, no quiere decir que todo eso es, que todo es, es pura imaginación, es tener fe, porque las cosas son más de lo que se pueden ver, pero sí se pueden ver, porque están frente a tu cara, más que primero uno debe de elevar su, su manera de recibir, para poder entender y ver las cosas, entre toda la conclusión que, que intenta distraernos, distraernos dentro de este mundo, entonces, puede que, después de, de, ah, buscar la, la definición de eso, encontramos que, que hasta nos ayuda a poder explicar esto mejor, y nos, nos vino en mente otra escritura que vamos a presentar, entonces, cuando uno toma la, la iniciativa y el deber, y es requerido tomar, ah, los pasos para ir a investigar todo lo que es, lo que, lo que estás aceptando, para saber concretamente y sin ninguna duda que es lo que es, eso solamente te ayuda a construir, porque, aparte de que te, o sea, te demuestra que tu fe era correcta y que vas en el camino correcto, aparte te establece firmemente, sin ninguna duda, que no puede ser otra cosa, y eso es lo que es Rastafag, ah, no queremos que se convierta, no nos importa, no más eso es Rastafari, es la completa verdad, lo que nosotros le entregamos al mundo es la, las herramientas para ustedes ya ir a investigar lo que ustedes quieran investigar y si todo bien y, y, o sea, si todo, si todo indica que ustedes quieren continuar de la manera, háganlo, eh, nosotros no más queremos que, que estén seguros que esa decisión que tomaron, la tomaron libremente y no, no bajo una captividad o, o bajo, o sea, o sea, como a fuerzas, entonces, ah, dice, ah, dice, ah, dice, ah, una parte de una oración, o sea, como, no sé cómo se traduzca en español, pero como, el muchacho fue a la tienda y lo apunto, eh, eso era una, una oración creo que se hizo, no sé, no estoy seguro, pero, no estoy seguro si es la traducción correcta, pero, bueno, continuamos, o, o cláusula, si es que esa es la traducción correcta, que expresa lo que se dijo o, o, o el tema, entonces, ah, eh, vamos a repetir eso, la parte de la oración o, o de la cláusula que expresa lo que se haya, lo que se haya dicho, o, 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 y el tema, y dice sujeto, subject, pero, um, igual no, 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 no tengo idea que sería la traducción al español, ¿verdad?, pero me imagino que es subject puede ser, o sea, eh, sujeto todas cosas debajo de su pie, como lo que estamos haciendo ahorita, estableciendo la fundación, um, pis, convirtiendo los enemigos de Cristo Jesús, el verdadero, a, a nuestro pisadero, porque no, o sea, nosotros estamos arriba, pues, en, en los cielos, en la mentalidad de, en, en el estado de mente, en, con la conciencia en Cristo Jesús, pues, entonces, o también puede ser sujeto como, como el, el tema, pero sea el que sea, aplica, porque todas cosas aplican al ultimado propósito bueno, que es del más alto, y con eso vamos a finalizar con la palabra dentro de los hebreos, um, no, no, el testamento del libro de hebreos, porque ahí vamos, ahí vamos, pues vamos a amarrar todo esto junto, para ya, para ya, um, eh, finalizar la presentación que no creíamos que, según nosotros, como todas veces, eh, pensábamos que si a lo largo unos 10, 15 minutos, pero no es así, eh, vamos a empezar del principio, Dios, um, habiendo hablado muchas veces, muchos verbos, y en muchas maneras, tratando en que entendiéramos este ejemplo, aquel ejemplo desde el principio, ah, nada ha cambiado, ah, Dios, ah, Dios, espérense, Dios, Dios, no dice aquí, la religión, mi religión, católica, no dice mi religión cristiana, no dice, mi religión, dice Dios, Dios, religión, ya establecimos que es otra cosa, Dios es la, la diad suprema, entonces, ¿quién está aquí autorizando y quién la autoriza, a quién se le ha entregado toda autoridad, qué es la autoridad, es el ser supremo, entonces, ah, eh, eso, ok, eso no va, abre espacio para otra plática, porque se manifiesta en tres formas para, para, como si dice, para confirmarse ser, quien dice ser, pero, no es, no es, no es, primero con el, con la fundación, con los básicos, pues, pero Dios, en su, en su completo estado de ser, pues, entonces, um, y además, la, la, como se dice, la diad, um, suprema, es todo, es tan todo, como no puede estar en nosotros, porque no lo permitimos, ¿verdad? Pero permítanlo, y al entregarte a esa fuerza eterna, no a la religión, y lo que dice la religión, y lo que tu religión te deja hacer, pensar, creer, o aprender, o entender, entonces, Dios, habiendo, Dios, Dios, Dios habiendo hablado muchas veces, y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, cierto, Rastafari confirma eso, um, al cual constituyó heredero de todo, por el cual, a sí mismo, hizo el universo, entonces, um, eh, casi como una descripción de la autoridad, um, entregada al Hijo, pues, y en este caso, nosotros estamos en esa autoridad, y estamos, um, autorizados para hablar las cosas que nosotros entendemos, um, perfectamente, porque a nosotros se nos ha entregado, les guste eso, o no, a nosotros tampoco no teníamos opción, nos guste o no, lo que es, es, y nosotros no más podemos ser, entonces, no fue nuestra decisión, no se enojen con nosotros, si no les caemos bien, entendemos, um, perdón, aunque no es, no tenemos por qué disculparnos, no fue nuestro hecho, o sea, tienen un problema con Dios, si, si no les parece lo que es, entonces, no es con nosotros el problema, eh, pero entendemos por qué se pueden, um, molestar, um, eh, y, ¿verdad? Pero bueno, al cual construyó, eh, eh, heredero de todas, por el cual hizo, ok, ya habíamos leído eso, el tercer verso, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de sus, de su sustancia, y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, ok, ya eso, um, de nuestros pecados, sí, bueno, se sentó a la diestra de la majestad, ¿a cuál majestad? Bueno, de hecho, podríamos, en las alturas, um, lo vamos a detener para otro, para otra presentación, pero su majestad imperial es la manifestación, es la profecía cumplida, um, como Cristo en gloria resucitado, no su majestad imperial, o sea, nosotros, Rastafari, no decimos que él es Jesús Cristo, esto es imposible, nosotros sabemos quién es Jesús Cristo, y es nuestro hermano, Háliz, el hace nuestro padre, ¿cómo nuestro padre puede ser nuestro hermano? Pero esa, um, Jesús Cristo, disculpen decirles, pero rápidamente lo introducimos, no se sentó en el trono del rey David, lo crucificamos, um, eso está muy claro, no, 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 él, él no, nunca se sentó sobre el trono del rey David, su majestad imperial sobre el trono del rey David, sentado en el trono, a su mano derecha, entregó todas cosas al hijo que resucitó a Cristo, al Espíritu de Cristo, que vino en el Espíritu de Cristo, para manifestarse y cumplir las profecías requeridas de aquel que iba a sentarse en el trono del rey David, el rey de reyes de Etiopía, león conquistador de la tribu de Judas, su majestad imperial, la fuerza, la primera fuerza de la trinidad, entonces, se sentó a la diestra de la majestad, de su majestad imperial, en las alturas, para aquellos que la puedan recibir, porque esto sucedió en la tierra, pero entendiendo cosas terrestres, como poder entenderlas espirituales, entonces, ahí está el problema, mientras el mundo espera que algo los jale y empiecen a volar por los cielos y que no sé qué más pasa, nosotros ya estamos en los cielos elevando nuestra manera de recibir lo que es y entenderlo, entonces, mientras nosotros estamos en el reino del cielo, en unas alturas que el mundo rechaza y no quiere entender, el resto del mundo se hunde y se hunde más y más y más en fantasías que no son, ¿por qué? porque la autoridad se la entregaron a lo que dijo la religión y no lo que dice la palabra, entonces, la palabra era el principio y el principio está, o sea, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no dice en el principio era la religión y la religión es Dios y está con Dios, no dice Dios habiendo hablado muchas veces, no dice la religión habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, pues los profetas y todo eso, no confundan una cosa con la otra, Dios es el ser supremo y se ha manifestado en dos personalidades a través del tercero que es la personalidad del Espíritu Santo, entonces, eso es Dios, esa Trinidad, esa, pues, eso, disculpen, es que me adelanté, eso es la Deidad Suprema, en ninguna parte, en ningún espacio dentro de la Trinidad existe la religión, que quede muy claro, la religión es la manera de adorar a este ser supremo, a esta Deidad Suprema y no de la otra manera, al revés, y la razón que introducimos este último verso es porque en el principio fue la palabra, entonces primero se estableció la autoridad en la palabra, pero no la entendimos y no la pudimos comprender y mucho menos vivirla, entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo envió a su hijo, el Espíritu Santo lo, o sea, lo, a ver, Dios que ha creado todas las cosas es Espíritu, pues, a eso nos referemos, entonces, si ese Espíritu Santo se ha decidido manifestar en las personalidades que lo ha hecho, igual son de Dios y no pueden ser separadas de Dios, entonces empiezan a entender como, como si son Dios, pero no es lo que, lo que uno, o sea, lo que te quieren hacer creer en la religión o en las películas, claro que un hombre no creyó el universo, el Espíritu Santo creyó todas las cosas y el Espíritu Santo ha decidido manifestarse dentro de su misma creación, o sea, para hacer ese ejemplo, pero bueno, primero fue la palabra porque primero tuvo que establecer una fundación, una base y entonces para vivir esa vida ejemplar correctamente como la imagen expresa lo que tenía pensado, o sea, cuando él escribió esa palabra, lo que él tenía en mente, Jesús lo vivió, entonces Jesús Cristo es la palabra, es todas las cosas porque antes de que algo sea, primero se piensa y ese pensamiento expresado a la totalidad, completamente perfecto, faltando nada, eso fue Jesús Cristo sobre la tierra, su vida, que se entregó, que ha entregado para nosotros, entonces la confirmación viene en la forma de Cristo resucitado en gloria, y aquí su majestad imperial, déjálesela así primero, nuestro Padre Dios Rastafari, Maconan en un tiempo, Lich Tefer, pero una vida, bueno eso va a confundir a unos, pero nos adelantamos bastante, más que a eso, o sea, a eso, es la razón que utilizamos ese último verso para darle más entendimiento a lo que se refería con la palabra, entonces esa palabra manifestada en carne y hueso, entonces si seguimos las instrucciones que nos dan las escrituras y aceptamos lo que es, entonces no hay ningún problema porque no podemos nomás entender todo por lo que es y aceptarlo, y por eso mencionamos en principio, o no sabemos si lo hicimos, pero Rastafari, si algo Rastafari está muy claro en esto, no hay ningún tipo de como, de tipo disputas o que malentendidos, o sea, la fuerza de la Trinidad la sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso, pero estos mensajes son principalmente para el resto del mundo que se ha quedado atorado, adorando y entregando toda autoridad a la religión, que no es la Viedad Suprema y no tiene nada que ver, o sea, es la idea, el concepto de una religión solamente existe en como una forma de describir las cosas que se hacen, las prácticas, los procesos, o esas cosas que se hacen ritualmente para expresar el amor a lo que se debe de adorar, pero en estos tiempos, y finalizamos con eso, la gente se encuentra en un estado de confusión en donde pensamos que tu religión es Dios y es a quien debes seguir sin cuestionar y sin saber por qué, o debemos de acabar con eso, y un ejemplo, el último ejemplo, antes ya tenemos bastante tiempo, pero nosotros, y no es para criticar, nomás es un ejemplo, si lo quieren seguir haciendo, háganlo, o sea, nomás es un ejemplo, pero pues si te queda el saco, como dicen, o sea, nadie te lo está poniendo, nomás, pues, no lo tome en persona, en ningún, en las fiestas, fiestas cristianas, en ningún lado en las escrituras, jamás yo he leído algo sobre un conejo, jamás yo he leído algo sobre una persona que se mete, o sea, que quebra una entrada, o sea, ilegalmente se mete dentro de las casas, y sabe lo que estás pensando, y se come tu comida, y no sé, te deja como cosas, te deja, bueno, dicen que regalos, o algo así, y se va volando con animales en el trineo, lo que sea, como esas cosas no tienen absolutamente nada que ver, conejitas, sean las de la mansión del playboy, o conejitas de fertilidad, o con hijitos, son chiquitos, en forma de chocolate, nada de eso tiene nada que ver con lo que es verdad, sin embargo, como la autoridad, y la adoración, y el alabar, las alabanzas, se han, en confusión, se han dirigido de alas, al ser supremo, a la deidad, a la deidad suprema, se han transferido toda esa fuerza, energía y poder a la religión, entonces ya entiendo por qué eso sucede, pero el ejemplo era de que esas son ideas de este concepto, de esta bestia que se ha manifestado en forma de religión, eso no tiene nada que ver con adorar al verdadero Dios, que es uno, ni siquiera lo menciona, ni da un aliento de que siquiera uno puede empezar a, de alguna manera, a la fuerza, como milagrosamente incluirlo en las escrituras, creo que la, creo que el animal, como el conejo, ni siquiera, deberíamos de investigar eso, pero no creo, no estamos seguros ni siquiera si siquiera menciona ese animal, un conejo en todas las escrituras, y sin embargo, porque la autoridad se le ha entregado a la religión y se le han robado al verdadero Dios, ahora tenemos cada ciertas fechas, tenemos una, como una obsesión con conejos, y en otras fechas tenemos una obsesión con gente que se viste como el papa, así con rojo, y que te da regalos, se comen las galletas de los niños, y se mete a tu casa en la noche, o sea, a oscuras, poniendo en peligro a tus hijos, y todo, o sea, no va a ser un, no va a ser un ejemplo, y no para, para ofender a nadie, nomás es para que entiendan que, que la autoridad debe de ser entregada al ser supremo, a Dios, a la piedad suprema, a esa fuerza omnipotente, a eso que ha hecho todas cosas, y que en todas cosas está, y no a la religión, es todo lo que queríamos presentar, pero, o sea, es algo tan necesario, es algo tan importante, sin embargo, sabemos que, por orgullo, por el amor a la religión, la mayor parte de la gente que siquiera tenga el valor para oprimir, que este video, como se dice, que se mire, sabemos que, sin embargo, así van a continuar, pues no, mi religión dice que no le haga caso a nadie, que no esté autorizado por mi religión, entonces es desafortunado, pero para aquellos que realmente si quieren seguir en el camino que es correcto, pues lo hacemos por ustedes, y por nosotros, entonces con eso, que les vaya bien a todos a este punto, gracias.